La banda se pone en atención respondiendo ¿Cómo está la vida? Y hablando de bandas, operativo para cambiar 90 mil tarjetas de banda a chip. En medio de una rueda de prensa ofrecida recientemente, Tony Peña Guava, Catalino Hiciano, así como también Lewy Mejía, anunciaron este operativo para proceder en consecuencia. Dijeron que llegará la modernización a este método de subsidios sociales que ha sido salpicado por un grupo de tigres que se han dado a la tarea de falsificar las mismas tarjetas y aprovecharse de los recursos que tienen que llegar a los más desposeídos para beneficio propio. No abusadores. Pero escuchen esto, yo les voy a mostrar esta modalidad. Recientemente en La Vega un señor fue estafado, oigan bien, según él, porque un señor le empeñó la tarjeta a su comercio por 10 mil pesos. Si calculamos la cantidad de dinero que se le deposita mensualmente en un año, estamos hablando alrededor de 20 mil pesos. Estos tigres se han dado a la tarea de empeñarla por 10 mil, dejarse el alcohol madero y luego entonces proceder en consecuencia a ir al lugar donde están los subsidios sociales, declararla como perdida, sacar otra tarjeta y volverle a empeñar a otra gente. Escuchen este testimonio, escuchemos. Mi nombre es Andrés Pino Maño. Andrés, cuéntanos la situación de una supuesta estafa con una tarjeta superate del gobierno la cual usted quiere denunciar. Miren, lo que pasó es que él tenía un problema y me dijo a mí que le consiguiera 7 mil pesos. Por seis meses me iba a dejar la tarjeta para que yo la cobrara. Entonces, luego, voy a el colmado que me queda cerca de mi casa y me dice la mujer del colmado que ella tiene la tarjeta nueva, la original, y que ella le dio 10 mil pesos por un año a la misma persona, a la mujer del colmado, y que ella tiene todos los leyes. La tarjeta también, y esta tarjeta de él también, pero que esta tarjeta está tumbada. Él la reportó perdida y sacó otra. Ajá, él se la había vendido a un hermano de él, y se la tumbó a la hermano, para venderla, para venir buscarla aquí y le dan la tarjeta. Vino y buscó una nueva, y le tumban esta. Ok, ok, entonces, estamos hablando, oye, Ventura, oye como el truco. Tú tienes el dueño del colmado, yo te la doy a ti por 10 mil pesos. Me da, oye, para que entiendas, oye bien, ¿cómo es? Tú la ves que la has perdido, vas y saca otra y la has perdido. Te la saco otra, se la vendo a Dios por 10 mil. A mí no, a mí no. Busca otra gente, busca otra gente. Ok, a Dios por 10 mil. Que no, que a mí no. Pero escúchame, Dios por 10 mil, que tiene un colmado. Pero espera, que no voy a costar la barra. Pero ponga a Chanti. Ok, a ti. Dios tiene un colmado, yo le doy la tarjeta a Dios. Me da 8 mil en efectivo y 2 mil en romo. Chanti tiene un colmado. Pero tú dije que no, por eso mismo. Chanti tiene un colmado. El colmado de Chanti, el colmado de Chanti. Yo declaro la tarjeta a Dios, ya van 3. Voy a donde Chanti. Me da 7 mil en efectivo. Van a 7 mil en efectivo. 1 mil de arroz y 2 mil en romo. Madre mía. Entonces luego voy y declaro la tarjeta a morir de nuevo. Y me quedo con 30 mil pesos en efectivo y con mi tarjeta. Eso están haciendo los tigres. La delincuencia, señores, la delincuencia está a todos los niveles. Ustedes creen que hagan los de cuello blanco. Pero la delincuencia es un tema de falta de valores. Muy fuerte. La corrupción es muy fuerte. Tú sabes que por eso es que hay que actuar de acuerdo a nuestros principios. Porque lo mal hecho tiene piernas cortas. Eso se va a arreglar solo. Porque los estafadores, los estafadores, eso no está para que usted lo empeñe. Es lo primero. Ese es un subsidio social. Sí. Entonces si cuando usted lo empeña, engaña a quien usted lo empeña, ya eso se va a caer. Ya nadie la va a empeñar. Pero además, el que la empeña también lo está haciendo mal hecho. Está bien que lo engañe. Está bien que lo engañe. Entonces a ese también ya no va a recibir más tarjeta porque sabe que lo pueden cubiar y pueden ir a sacarle otra. Definitivamente. Entonces eso, como todos lo están haciendo mal, todos se van a cuidar de todos. Entonces, oye esta, Dio. Oye esta. A un grupo de tigres que fueron sorprendidos en diciembre como con cierta arjeta de este en un supermercado. No, porque ya eso es otra cosa. No, no, pero escúchame. No, eso es para poder sacar cierta arjeta de golpe de un sitio. Usted tiene que estar en un supermercado con el que la da. Pero escucha, escucha. No, no, no. Es pegado con el sitio también. Porque el sitio te está viendo. El sitio también, pero él también con el que la da. Pero escúchame, estaban falsificadas las tarjetas y cuando fueron aprendidos por la autoridad, sí, por eso van a cambiar la banda de la tarjeta, es por eso, porque la estaban falsificando. Cuando fueron aprendidos por la autoridad, uno de los tigres dijo, yo no me esperaba eso de mi gobierno. Oigan, esta vaina de mi gobierno. Yo esperaba de todo menos eso de mi gobierno. Oye, él con la cierta arjeta, con nada. No, pero que su gobierno no esperaba que usted sea un ladronazo. Tampoco. Pensaba que usted servía para algo y que usted era alguien decente. El que más ofendido está es su gobierno. Entonces, Dio, te dejo para el próximo bloque. Si usted quiere seguirse superando, obvia la práctica de estar falsificando tarjetas y engañando colmaderos. Ahora está bueno que engañen a los colmaderos. El show sigue saliendo para todos.